En este vídeo os voy a enseñar a doblar pantalones por dos métodos especialmente diseñados para ahorrar el mayor espacio posible. Primer método. Doblamos así. Doblamos también el pico. Llevamos el pie hasta la mitad y enrollamos hasta el final. Segundo método. Sacamos el pico y lo doblamos a un lado. Doblamos un pie hasta el final. Hacemos lo mismo con el otro pie. Doblamos de un lado hasta el centro. Lo mismo en el otro lado. Doblamos ahora así, montando un lado en el otro. Finalmente, doblamos de la cintura hasta el pie. Espero que este vídeo te haya sido útil. Muchas gracias por tu atención. Adiós.